En este último programa del año nos acompañan los amigos del Banco de Corrientes. Visto desde el punto de vista de nuestra labor en el banco, nos sentimos bastante conformes con los resultados que hemos obtenido este año. Es el segundo año de gestión y el eco que encontramos en los correntinos en este tiempo nos hace pensar que lo que intentamos crear en cada uno de ellos se va entendiendo. Nosotros cuando vinimos teníamos alguna nostalgia. Los que tienen mi edad y han conocido al banco en otras circunstancias, solemos decir que el Banco de Corrientes era una referencia en esta provincia. A veces uno iba a un pueblo del interior y preguntaba dónde queda la municipalidad y nos decían a la vuelta del banco. El gerente del banco era invitado a la fiesta patria, a la fiesta del santo del pueblo. Y por algunas razones que quizás pasaron en todo el país, hicieron que eso deje de ser así. Nosotros estamos intentando recuperar para esta institución ese papel, el papel de que todos los correntinos, los empresarios grandes, los empresarios chicos, los que cobran su plan con nosotros, los desocupados que vienen por sus planes, que encuentren en el Banco de Corrientes la institución que les pertenece a todos porque este es un banco cuyo accionista mayoritario es el Estado y, consecuentemente, no solo tenemos que ser eficientes y tener resultados rentables en cuanto a económicamente, sino que dentro de ese marco tenemos que prestar el mejor servicio posible. ¿Qué se viene para el 2012 sintéticamente? Bueno, el 2012 pensamos que va a ser un tiempo bastante complicado. Este año ya ha sido un año difícil. Van a haber seguramente nuevas normas a las cuales habrá que adecuarse y nosotros creemos estar en condiciones de poder recepcionar esas nuevas pautas, acomodarnos para prestar un mejor servicio. Y si el banco, el año que viene, completara el cumplimiento de un plan de saneamiento que tiene presentado hace muchos años y que ahora estamos buscando que se nos dé por cumplido, podremos habilitar nuevas sucursales en el interior o acá en la capital. Tenemos ese banco móvil, ese camioncito que recorre el interior y los barrios de la capital. Este año viene la tarea de que nuestra presencia hacia los clientes mejore y en eso estamos comprometidos todos los que formamos parte de los cuadros de personal y directivos de este banco. ¡Feliz 2012! Bueno, igual para todos ustedes, yo tengo que agradecerte que sé que venís con frecuencia y difundís esto que nosotros queremos hacer. Así que te agradezco mucho y aprovecho para desearles un feliz año y que nos encuentre trabajando juntos, comprendiendo las dificultades y afrontándolas con el mayor compromiso y solidaridad posible.